¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un pinar es el sitio ideal para encontrar crematogásteres cutelaris, que son las hormigas que más estamos encontrando hoy. Y es que, si nos fijamos un poquito en su corteza, difícil es no ver pasar una crematogáster entre alguno de sus resquicios. Y es que aprovechan las grietas debajo de la corteza y crean sus colonias allí, colonias de miles y miles de individuos. Vamos a ver una dentro de un pino. Flipadlo, porque son preciosas. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tenemos un hormiguero de Afaenogaster Realmente Afaenogaster ibérica Ya que le he preguntado a José Alberto Que si no lo conocéis, deberíais Porque es una eminencia en España En el mundo de las hormigas Y me ha confirmado que estamos Ante esta especie, que como veis es una especie Preciosa y muy laboriosa Porque no paran de sacar y meter cositas De dentro del hormiguero Es más, aquí vamos a ver una hormiga Sacando una araña muerta De dentro del hormiguero Flipante, es que prefiero no saber que ha pasado ahí Pero pobrecita araña, ha quedado Para el arrastre Perdonad la calidad del audio Pero todo esto lo estoy grabando Mientras estoy aquí mismo en el parque Así que hay veces que oiréis coches Que oiréis pájaros, que oiréis de todo Por cierto, aprovechar estas imágenes Para bajar abajo un poquito, suscribiros Darle like y comentar en el vídeo Que me hace muchísima ilusión Y de paso decirme si queréis que haga más vídeos como este Enseñando hormigas en su hábitat natural ¿Cómo? Que ya estás suscrito Pero quieres apoyar más todavía al canal Pues no lo dudes Por 1,99€ puedes hacerte miembro Y tendrás acceso a un telegram exclusivo Vídeos antes de tiempo Y muchísimas más cosas Ya somos casi 30 ¿A qué estás esperando? Mirad lo que lleva esa hormiga en la boca Don Benjer, esto es muy curioso Me acabo de encontrar la típica hilera de Mesor Barbarus Que van recorriendo una distancia increíble Hasta buscar semillas y demás Y que llegan a estos hormigueros Esta zona es muy difícil de localizar los hormigueros Porque tiene mucha planta Pero hay algo que es inconfundible Que hace que sepamos que aquí están las Mesor Barbarus Mirad Si seguimos un poquito el camino de estas pequeñas Vemos que van a llegar hasta esa pila De material que tienen ahí Y que me apostaría mucho que debajo de esa planta Tienen ya su hormiguero Y es que esa es su montaña de desperdicio Las Mesor suelen apilar todo el desperdicio que tienen En la entrada de su hormiguero Y yo diría que hemos encontrado Un hormigueraco tremendo De Mesor Barbarus En la entrada de su hormigueros Que incluso se parti entre ellos Haciendo un vuelo Aumento deiona Y su hormigueros ¿Gracias almercado? No Tienes que Arriba Ser Hacer esto, salir al parque Salir a la naturaleza y ver lo que tenemos A nuestro alrededor es algo muy muy chulo Pero no podemos pasarnos De la raya, una cosa es que veamos a las Crematogaster en un pino, a las otras Hormigas sacando una araña De un hormiguero o una hilera de Mesor, pero no por eso ni las tenemos que pisar Ni si encontramos una colonia por ejemplo De Campo Notus debajo de una piedra Tenemos que quitarle sus larvas o incluso Coger la reina, eso sería un espolio Y estaría feísimo, lo que tenemos que hacer Es disfrutar de ellas tal y como están En la naturaleza Verlas, disfrutarlas y dejarlo todo Tal y como estaba y por supuesto Si lleváis papeles Fumáis o cualquier otra cosa Todo lo que hayáis tirado se guarda En una bolsa y se tira a un contenedor cuando se pueda No ensuciemos la naturaleza Que solo tenemos una y la tenemos Ya hecha una santa mierda Así que por favor Cuidadme la naturaleza que si no tendréis Unas palabras con el capi Cuidadito Cuidadito Y por mi parte poco más Advengers, dejarle un like, comentar y suscribiros Si os ha gustado este vídeo Un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver Y nada más que deciros Portaros bien Que Andes os proteja Que haga que vuestras reinas sean súper fértiles Y nos vemos La semana que viene Chao, chao, chao Poderosos nos han pelear Son los vengadores Sonidos Salve con toda gran ciudad Salve con toda gran ciudad Tempesta Pero el tiempo puede cambiar